a ver, a ver, a ver esto es esto en esta investigación también se va a ver el cementerio de los Anunnaki de seres extraños tumbas megalíticas los constructores de estas cajas misteriosas tumbas megalíticas Pablo, acá hay una tumba hay otro miren, miren, a mí es como así es tapa el de allá sí era tapa sí, sí, sí a la mierda a, Braulio acá adentro hay un cuadrado acá está escondido algo ayúdame un favorcito a meter machete y al fondo están las cajas o especie de tumbas o a lo mejor son las tumbas de los gigantes no, porque esta especie de, especie de tumbas normalmente ha sido para hombres gigantes también recuerden que en otros países eran algo así similar miren miren recuerden que los Anunnaki eran grandes los Anunnaki eran gigantes también por ahí miren parte de las tumbas de las primeras construcciones predeluvianas amigos los Anunnaki increíble seguimos con esta inversión segunda parte Anunnaki aquí gigantes gigantes o Anunnaki miren tumba miren esas son unas lápices y ahí está ahí está y es gigante aunque esta parte sea un poco de calle eso está virgen nadie la buscaba porque no pueden mover esta enorme roca tumba tumba no sé si ahí pareciera ser inscripción miren por ahí pareciera no lo especifico miren cómo han cortado miren este es finamente pulido como vidrio como vidrio miren cortado con tecnología desconocida aquí está la tumba de los gigantes Anunnaki aquí en Tajarrón increíble compartan compartan el vídeo siempre vuelven viral un paulete por acá y miren miren cómo estoy ingresando a este detectora aprecio como una caja o sea una bóveda piedras enormes afiladas a propósito miren cuadradito está miren miren voy a retroceder para que vean ahí ahí está uno dos tres y yo estoy apoyado en uno y el techo miren como una bóveda y aquí es una pequeña entrada se pueden apreciar que estaba tapada ¿ve? no está bravo ahí está aparecido bravo esto lo han abierto en la antigüedad estaba sellado prácticamente esto y aquí obviamente he estado oculto algo importante miren y esto no es técnica inca si te pueden apreciar es mucho más antiguo no es técnica inca mucho mucho más antiguo para que puedan apreciar las bóvedas bóvedas predes de luvia no miren estamos explorando una de las bóvedas miren estamos explorando por aquí vean la entrada y miren el techo muy galético aprecien miren miren bueno por aquí parece que aquí hay arte rupestre acá hay arte rupestre miren voy a quitar un poco aquí está es un círculo hay dos círculos arte rupestre hay dos dibujos uno dos aquí apenas se puede notar no hemos traído agua no hemos traído agua no para poder marcar miren miren hay dos marcas en este sector es arte rupestre y si hablamos de arte rupestre es más antiguo que los incas claro claro miren acá es donde estaba escondido obviamente a ver la tecnología con lo que han hecho los incas después Cusco a quien me venga a buscar o alguien se lo ha dicho miren miren este sí es un ariesgo y soy de los primeros en reportar esto miren esto no sé 10.000 12.000 años miren por el arte rupestre miren ahora vamos a salir a ver si me agarro este braulio esta camarita ya ibas a ver la pantalla parte ya al fondo el único nomás está la llanca me ha dado dura es la ortiga que me ha irritado toda la espalda la ortiga es esto ¿por dónde está? esta para que conozcan esta hierba te irrita la piel ¿no es cierto? te arde todo mi cuerpo una semana no te quita y duele una semana duele una semana toda mi espalda y todo mi codo está pero con pura ortiga y shanca le llaman acá en quechua y vamos a volver a tapar un poco porque para cuidar ya saben que es para cuidar proteger también estos lugares y miren cómo es encima y como pilar indicativos gracias gracias Braulio Braulio conoce este lugar nos está llevando a los lugares llevamos uno con estos dos vamos contando con estos dos y esto se está como que bueno si va a entrar en algún momento pero es ya se nota que es mucho más antiguo a simple vista hay un arte rupestre dentro dos que hemos identificado y volviendo creo que vamos a tomar una foto tenemos que mojarlo un poco buscan un poco de agua por la parte hay agua ya saben compartan compartan los videos del canal más extremo y los canales de poco de investigación que existen en Perú miren esto y los lugares más remotos que recorremos cavernas cuevas lugares peligrosos prohibidos que incluso los mismos pobladores no quieren ingresar amigos porque mueren animales mueren personas aquí lo llaman en quechua es chúcaro por así decirlo para quien tiene en otros países sería el chúcaro vendría a ser maligno peligroso así miren esta piel miren como es el entorno nada más mira donde estamos parece que estuvimos en el cielo lo más alto pero si hermosos los paisajes son aquí miren esta roca rosada miren aquí aquí están las tunitas que estamos hablando aquí están miren miren otra de las bóvedas miren por aquí está apoyando también miren como es la entrada miren como es arriba el techo enorme piedraza megalítica miren 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 aquí ya espiricas miren miren esto aquí también estaba al parecer esto ya no es bóveda esto ya vendría a ser tumba porque circular o sea tumba de los posibles anunnakis de los anunnakis o sea de las primeras civilizaciones que han estado aquí que han escondido aquí puede estar un rey un emperador un ser importante en este sector sí y miren y miren que aquí hay huesos aprecien estos huesos miren ahí hubo restos de algún tipo de ser miren estos huesos si parece que la gente antiguamente no sabemos si los incas también o antiguos bueno lugareños han extraído algún tipo de ser de aquí nos comenta que hay un cementerio extraño también donde han ido extranjeros a buscar este huesos con el ar mínimo estoy hablando que otro ah sí 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 es una tapa miren esta es una tapa miren se nota y de hecho es como una tumba que hemos visto el de allá el de allá creo que en este lugar o sea en este campo es como un cementerio ya braulio o sea en estas partes que de repente estos por supuesto otra tapa allá otra tapa sobre lo que parecen piedras normales miren aquí está pulido sí 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 aquí sí está miren miren aquí está la tumba el cementerio de los Anunnaki el cementerio de los Anunnaki y ese sector miren aquí hay una caja tapada ¿cuándo la han escribió esto braulio? ¿qué tiempo ya está así más o menos? este tiempo ya yo llegaba en edad de niñez lo vi así así más o menos desenterrado miren cómo es esa es la tapa prácticamente Alfonso para ingresar porque esto es bien bien delgada miren ahora miren 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 cómo es y se ve huesos sí hay huesos dentro hay huesos hay como construcciones gigantescas y miren esa piedraza que o sea en la parte alta de acá miren está allá bóvedas estas son las bóvedas amigos prediluvianas miren antes de los incas aquí expondían sus herramientas especiales las culturas antiguas antes que los incas recuerden esto mucho más antiguo huecos comenta otra bóveda presión en realidad ya vamos a contar uno bueno acá hay otro y esto está cortando Braul está liberando la entrada para poder ahí está verdad ahí está miren 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 amigos así la exploración así la exploración compartan ah es entradas miren miren ya esto cuánto tiempo igual antiguo es igual antiguo a ver a ver a ver miren si 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 miren 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 el agujero ahí así si si chanca ahí está la ortiga que a ver para que sepan la gente esta ortiga te irrita la piel y está fuerte esta ortiga si si voy a botarla la segunda ahora vamos por la tercera seguimos explorando ese sector recuerda el lugar es inhóspito y mucha hierba venenosa por así decirlo por este rumbo mi cuerpo me va a doler una semana por estar ahí arrastrándome sobre la ortiga si acá hay un muro miren dónde estamos miren de lo más profundo de los Andes de Ancash miren las flores miren las flores por acá tenemos que hablar que ha visto hace mucho tiempo por acá aparece este creo miren miren están viendo ustedes como estamos está limpiando Braulio nuestro gran amigo que nos está guiando aquí que es de la localidad de Pampas Braulio aquí es tu apellido y otra y sigue la ortiga por aquí ves como si eran los guardianes como quien dice para no entrar hay mucha espina por aquí ortiga que es una especie de hierba que cuando te topa te arde una semana te quema como sufera de ají quemando con un clavo así acá el plogarán no es fácil ahí se ve o no se ve otra bovia la tercera y estaba oculta o sea se han visto que Braulio le ha limpiado miren y estoy agachando y miren como voy a ingresar me he olvidado traer mi reflector grande pero al menos voy a hacer lo posible con este pequeño reflector esto si estaba sellado prácticamente ahora voy a tratar de ingresar no sé he echado algo así ahí que vean ven ustedes a ver a ver a ver esto si está pero pero miren acá casi hay arañas pero bueno lo que se ve cientos de de arañas para no ser si es viuda no es viuda si es viuda miren y miren si una bóveda no es culebra es araña no no es araña miren donde está miren vayan viendo esta es la tercera bóveda esta también esta semi tapada esta es la tapa no acá tengo que salir a ver a ver a ver a ver así como hace rato pone ajá está fregado chasuna no 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 si sale si sale solo que acá hay un palo es quebre el quebre no 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 vaya chasuna chasuna porque eso estaba tapado si alguien no conoce barra no lo encuentra el que no conoce no lo ubica miren como esta pequeña mujer y vamos a seguir por ahí y acá termina la sellada es como ser en virgen ahora arriba está abierto y arriba son como se llama piedras talladas a ver a ver vamos en la parte alta imagen de caja rumi lo que podría representar también no que va en contexto con las tumbas de estos gigantes posiblemente miren podría haber servido las cajas para absorber energía o algún tipo de plasma también podrían haber servido como una estación o sea un paradero para las naves y como que el agua en posada serviría como una especie de enfriamiento claro muchas teorías muchas cosas que extrañas que se ve en este sector de caja rumi y esto es la tumba de los gigantes con las lápidas en el interior y pareciera ser que hay en la parte posterior una especie de escritura si lo saben compartan vuelvan viral los vídeos y gracias a todo el perú y el mundo por visualizar y compartir nuestro contenido de investigación y exploración gracias totales